Fueron a luchar contra una dictadura que no existe, dijo el presidente Bukele en referencia a la multitud que salió a las calles en descontento a decisiones tomadas desde el Ejecutivo, las cuales fueron catalogadas por los manifestantes como dictatoriales. Hay muchos en la comunidad internacional que la siguen vendiendo, muchos que incluso viven en países que sí pudieran ser considerados dictaduras, o al menos sí reprimen a sus poblaciones. Aquí no hay una dictadura, acá hay una democracia que se ha expresado libremente en las urnas, y no una, sino dos veces. El jefe de Estado catalogó como opositores protegidos y financiados por algunos amigos de la comunidad internacional a los manifestantes. Viene financiamiento internacional para que incluso quemen banderas. ¿Por qué defienden entonces a jueces corruptos? ¿Por qué defienden a terroristas? ¿Por qué defienden a gente que vandalizan y que dañan nuestra propiedad? Están financiando a una oposición perversa, que no le importa dañar niños, ancianos. En ese contexto, el presidente Bukele dijo frente al cuerpo diplomático y al resto de funcionarios de los demás órganos de Estado e invitados que no permitirá la injerencia de externos en los asuntos de país. No va a regresar a ser colonia, no va a ser protectorado, ni va a seguir las órdenes de ningún poder extranjero. Vamos a ser amigos, sí, vamos a ser aliados, como siempre lo hemos hecho, y vamos a tener nuestras puertas abiertas de par en par para todos los extranjeros que quieran venir y trabajar y contribuir. Pero no vamos a permitir injerencia de ningún tipo. Por otro lado, aprovechó la conmemoración de independencia para anunciar la implementación de una serie de proyectos, entre ellos una propuesta de reforma integral de pensiones. Tengan, al menos en el rubro de las pensiones, lo que se merecen. Ya no tendrán esas pensiones de hambre a las que fueron sometidos. La primera piedra del aeropuerto de Oriente, en la Unión, la primera piedra del tren del Pacífico, para llevar más desarrollo y conectar nuestro país. Externo además que ya se cuenta con los fondos para la construcción del nuevo Hospital Rosales. Para Teleprensa Canal 33, Maggie González.